Señores, señoras, chicos y chicas, vengame un poquito, si si, tú, más cerca, vení, vení. Ahora si viene lo chido. Toma asiento, Discord ha implementado algo que podría cambiar como lo conocemos. ¿Qué tenemos de nuevo? Loles incorporados dentro de nuestros servidores. Esto me grita un aplauso. Podemos comprobar que hay varias preguntas que podemos realizar, colocar emojis del servidor, colocar emojis de Discord, una breve descripción. Si quieren ver esto más a profundidad, vamos ahora mismo. Vamos a ver una nueva opción de nombre incorporación, canales predeterminados. Vendría siendo la primera opción que vendría siendo los primeros canales que el usuario va a ver. En este caso, 7 canales y como mínimo debe haber 5 en los que se puedan leer y enviar mensajes. Si ustedes recuerdan, hice un video dando consejos y mencionaba no tener muchos canales. Y esto vendría siendo una opción increíble para aumentar la actividad dentro de nuestro servidor. Si seguimos bajando, vemos que este servidor tiene muchos más canales. Si voy un pasito atrás, tenemos lo que son preguntas de personalización. En este caso, son los roles que nosotros podemos asignar a los usuarios. Y lo que tiene de peculiar esto, es que tenemos varias opciones. La primera, es que podemos preguntar antes de que se añada como miembro. Permitir lo que es una respuesta múltiple, es decir, una selección de varias opciones. Y establecer lo que es una pregunta obligatoria. Si seguimos bajando, podemos seguir realizando lo que son varias preguntas. Podemos escribir lo que es una pregunta o podemos seleccionar entre las opciones que brinda Discord como recomendación. En este caso, ¿qué tipo de eventos te interesan? Si le damos a añadir una respuesta, podemos escribir qué es lo que nosotros queremos darle al usuario. Por ejemplo, eventos sobre juegos. Bien, podemos establecer una descripción. Y lo que tiene de interesante esto, es que podemos asignar canales y roles para los usuarios. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer un evento de juegos. A mi me gustaría que las personas puedan desbloquear lo que vendría siendo la categoría de juegos. Entonces, escribimos juegos y podemos también incorporar lo que es un rol. Déjame en la caja de comentarios qué te parece este sistema. Probablemente también te interese ver este video.